Rápidamente ahí se está colocando a la toma de refe, pero Damianzo está chicotea con una toma de frente y ahí la palanca no se hace esperar, mientras Raide va a la contrayave, una zancadilla al frente y una palanca muy fuerte aplicada hacia adentro. Así es, estamos viendo esta sensacional lucha, efectivamente carácter apocalíptico y estamos viendo que este Raide le aplica un castigo ahí, una palanca a este Damian666 que ahí se agarra de las cuerdas, eso no se vale, lo zafa de inmediato Raide, viene una tirante ahí que le quería aplicar Raide, se zafa muy bien Damian666, el relevo con este Halloween, una patada ahí al brazo vamos a ver qué castigo le aplica, vamos a ver parecía una catapulta, no lo es, nada más pintó, ahora sí vamos a ver nada, vamos a ver, espaldas planas los dos, uno, dos, el puente por parte de los dos luchadores para que no haya conteo, otra vez, el conteo nada, no pasa nada ahí, Halloween, ahora le voltea el castigo a este Raide vamos a ver qué hace, la acrobacia, muy bien la hurracarana, uno, dos, se zafa muy bien Halloween muy buena evolución, la derribada por parte de Halloween a este Raide, ahora se la voltea muy bien, estamos viendo la evolución ahí, dedicada a todo este bello público de Naucalpan en esta arena donde hay un lleno impresionante, Javier así es, ahora vamos a ver qué pasa con Halloween, ahí con Raide, toman su tiempo y van al centro del cuadrilátero, en estos dos buenos gladiadores, ahí con sus locuras el caso del Damian666 y Halloween, vaya dúo el que están haciendo este lleno sensacional aquí en la arena Naucalpan, toman todo su tiempo, va con un tackle, ahí Raide, va al juego de cuerdas pasa muy bien ahí Raide, nuevamente va al juego de cuerdas y ahí se lleva este, con catapulta muy bien a Damian nuevamente contra Raide, otra vez al juego de cuerdas, van ahí con la clásica zancadilla Rosa mexicano el que viste este Raide, el enmascarado va nuevamente contra el demonio el Damian666 desde la segunda con problemas y a ver qué pasa, Reguilete con culminación en quebradora, muy bien aplicado por Raide el Greco cerca de las hostilidades, señora Damian bueno, pues simple y sencillamente, este tremendo Damian666 estaba quejándose de un brutal foul, sin embargo el Greco no cayó en el engaño recibiéndole una tremenda patada ahí de Camper al Plexus Solar Halloween a Skyde, golpes de Chapi, se lo lleva contra los tentores este doble golpe del Plexus Solar, ahora la lucha de Falajes, están aprovechando cualquier tipo de oportunidad Javier Azteca, vemos como la dinámica se está prestando entre estos dos luchadores también Damian666 con esta misma escuela, el angelito viene también la salida de Skyde se lo llega Reguilete, desemboca en quebradora y ahora las piernas a chillar ahí con Damian666 Lady Victoria está sumamente indignada, llamándole la atención ahí al Greco fíjese señor, le grita a Victoria, tiene tremendo puñetazo y se lo lleva contra los tentores, sin embargo lo sobreprende Raide y viene el relevo ahí la equivocación, se lo lleva con esta alita golpes al Plexus Solar, golpes de Chapi, viene ahí exacta y simple y sencillamente la dinámica se está prestando muy bien Caballero Azteca porque ambos luchadores, ambas parejas, no solo son rudos y técnicos sino que también dominan el espacio bueno, dominan el espacio y aparte usted ve que la acrobática que viene en Rayo y Skyde ahí la vemos, vea usted, desgraciadamente la proyección muy bien Damian666 con una desnucadora, aquí otra desnucadora de parte de Halloween y fue fatal para estos técnicos esta caída Lady Victoria entra a felicitar a su pupilo que es Damian666 y vea usted el público feliz por ese resultado con Banquecer y Ventaneando Millonario puedes ganar un melón, pero de dólares ven a Banquecer, abre o incrementa tu cuenta y por cada 100 pesos recibe un boleto melonario depósitalo en el buzón de tu sucursal, con Banquecer puedes ganar un melón, pero de dólares todos los días en Ventaneando Millonario el apocalipsis es otro cuadro blanco a mí que me va o que me viene si se deja embelezar por el arte contemporáneo objetivamente hablando, no es blanco arte, una obra de Yasmina Reza teatro helénico, todo el mundo habla de arte y usted, ¿ya la vio? tu misión Gin, si decides aceptarla es ganar con Genetec una beca en el Tecnológico de Monterrey o computadoras Macintosh usa todos tus recursos al comprar cualquier mac o los productos participantes en sus cajas encontrarás varias etiquetas que te pondrán a prueba elige solo la del sorteo y la de importación llénalas y envíalas Gobernación ha dado su permiso, que no te sorprenda este sorteo se autodestruirá el 19 de diciembre Genetec, una empresa más del grupo Dataflux aquí encontrarás los precios más bajos pantalla gigante el mejor sonido de México la mejor dulcería los estrenos del momento solo en los mejores cines Ecocinemas, visítanos TAROT DE ENVIVO REPUBLICA de Ascaire se lo lleva a la esquina del terror sin embargo en este doble cruzamiento se lo lleva al juego de cuerdas lo esquiva y una vez más ahí trata de desembocar sin embargo tremendo trochazo en cortito prometió un tremendo reglete sin embargo ahí con la ayuda de con la ayuda de Halloween vamos ahora a Halloween que está en las alturas se lo está llevando Ramian 666 va a ser parece que una hurracarrana y la hermere tope sensacional a este ride estos rubros vienen desatados ya ustedes están dominando en esta caída en la primera pues dominaron ampliamente y parece que se quiere ir temprano a casa don Alejandro muy bien muy bien ayudados ahí precisamente la hurracarrana y el tope por parte de Halloween y efectivamente vamos a ver si tienen las cualidades para regresar los técnicos nosotros pensamos que claro que las tienen Sky Day Ride son muy buenos luchadores sobre todo en cuestión acrobática en cuestión aérea vamos a ver si las desarrollan en esta en esta lucha que pues domina la maldad Damian 666 ahí en la esquina del terror de verdad jugándole el castigo en serio a Sky Day Halloween ahí de vigilante para que no se acerque este raide y ahí va precisamente el castigo que sigue ahí Damian 666 festeja celebra con el público de Naucalpan y tienen en muy muy malas condiciones a Sky Day lo repetimos vamos a ver si se logran zafar de esta a los técnicos para empatar las hostilidades muy bien las patadas ahí de counter el recibimiento por parte de Sky Day vamos a ver aquí viene la reacción de los técnicos ahí no pudo hacer la llave que quería contra Halloween se quita muy bien la equivocación aquí puede venir la reacción entra este raide también vamos a ver muy bien las penazas enviando ahí a Halloween contra los tensores la equivocación de Damian 666 los dos Tacle vamos a ver juego de cuerdas y ahí con una tremenda tremendo látigo vamos a ver si van a volar estos dos luchadores damas amagan y el clásico el clásico festejo de este Sky Day y Raide Javier así es es el clásico festejo y nada más saludaron ahí viene el conteo ya del Greco los 20 segundos reglamentarios vamos a ver lo que pasó ahí tomando todo el aire ahí Halloween parece el que entra a las hostilidades contra Sky Day este hombre volador la equivocación ahí en el tope nuevamente pasando muy bien ahí Sky Day va al Tacle desde los tensores sale hasta su zona ahí da un mini Tacle va a volar al parecer Sky Day y vuela aquí bien llevándosele con unas penazas allá Halloween nuevamente van al contacto con las cuerdas el estrellón hacia la zona de protección y a ver si vuelan Ryder bien sensacional hacia atrás y después la equivocación aquí del Damian 666 y lo puede aprovechar muy bien Sky Day y ahí lo tiene ya José Luis con el suple bueno pues simple y seriamente espectacular rendición y el Greco el control de 3 después de un espectacular puerto olímpico muy bien aplicado caballero así que Sky Day se ha caracterizado por ser un hombre un luchador sumamente preciso en la aplicación de sus llaves bueno aquí vimos que Presillo entró directo para el suplex de frente aplica el puente olímpico sujetando el cuello dejando las espaldas planas y todavía ayudando con una pierna bien sujetada vea usted aquí precisamente la repetición en donde entra Ryder aprovecha muy bien hace el mortal al frente vea usted cae con toda la humanidad sobre Halloween que no tenía nada más que hacer y ahí quedaban los dos luchadores en la zona de protección a ellos les encanta hacer berrinches a ellos les encanta meterse en problemas a ellos les gusta pararse el cuello y sentirse estrella lo que a ellos no les gusta es que nosotros los balconiemos especial caiga quien caiga sábado 4 de la tarde TV 13 en Electra el doctor Aorrovich encogió los precios en todas las estufas lavadoras televisores videocaseteras muebles y refrigeradores precios encogidos más bajos abonos chiquitos en crédito y contado ahorrar más en Electra si se puede hay una voz que te cautiva Lice Lice Azteca Music presenta a Lice como solista simplemente Lice un disco lleno de frescura y romanticismo búscalo ya está a la venta de frescura y ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! 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 Ya vamos a la segunda caída, acaban de, perdón, a la tercera caída y el quesero empieza a contar los 20 de rigor, a ver si sube alguno de los rudos ya que Skyde es el luchador que está arriba. Y vamos a ver por los rudos, entra Damián a iniciar las hostilidades, vamos a ver si entra en la toma del referee o a golpeo directo. Están estudiándose, Damián le da caballerosamente la mano pero Skyde no acepta mientras ya lo agarró atrás. Lady Victoria lo distrajo y vamos a ver, aquí ya Lady está golpeándolo, está distrayendo y vamos a ver aquí esa situación. ¿Ve usted? Está llevándose con una palancón tremendo destrayada de frente, vamos ahí, Skyde en malas condiciones. Pues mire, ahí ya vimos las actuaciones de Lady Victoria interferiendo en esta lucha, no vino Natasha pero esta Lady Victoria salió igual o peor que Natasha. Ahí vemos el tremendo tope de la gente aquí en Naucalpan, empieza a gritar, empieza a meterse con los luchadores, en serio están viviendo esta lucha. Ahí el greco no sabe, no sabe qué pasó, la gente está pidiendo la opinión con la gente porque Damián está fingiendo el foul porque nunca lo hubo. En realidad, bueno aquí estamos una vez más, aquí vamos a ver si realmente hay foul o no hay foul. No, no hay foul, definitivamente no hay foul de parte de Damián 666, fue un golpe en la sección abdominal pero Damián fue el que fingió que le habían hecho a él precisamente el foul y hizo dudar por un momento al greco que pidió opinión a este respetable público aquí en Naucalpan cuando Halloween está tomando ventaja de esta distracción y empieza a contar dos, Halloween, cuidado el que perdona pierde, cuántas veces he escuchado esto, vamos a ver Halloween, ahí lo lleva con Damián 666. Ahí se... La degolladora, le hacía la degolladora precisamente en la segunda cuerda y están en muy malas condiciones, sobre todo el que quedó después de ese castigo en malas condiciones fue este raide. Ahí mientras Damián 666 aprovecha, juega con el público, con Lady Victoria, ahí se animan, quién sabe qué tanto les dice, les muestra su carta de presentación que es esta Lady Victoria, y ahí el público se mete con él. No cabe duda caballero azteca que cada vez se ve mejor lucha a través de promo azteca, sensacionales, lance, seriedad, sobre todo seriedad, ¿no? Bueno, aquí vemos precisamente ya a Skyder, llevan a juego de cuerda, lo estrellan contra la unión, van por él, pero la equivocación de Halloween se deja ver, entra Raide y ahora es él, se equivoca ahora, entra Damián y por consiguiente pandalas voladoras sacando a Halloween, van ahora los dos, Raide y Skyder por Damián, lo llevan a juego de cuerda, lo estrellan, y es una pasada doble, Damián en malas condiciones, lo están tomando ahora, volteó hacia atrás, vamos a ver, lo llevan de falanges, pero está, Damián es el que está dominando, se trepa a las cuerdas y vamos a ver, así que Superman, vamos a ver, se lo está llevando a los dos, efectivamente, ahí torea a los dos, y viene Halloween con patadas de encascada a cada uno, muy bien, parece que los rubos están tomando ventaja, una, dos, tres, y vamos ahí, una, dos, tres, y fue de rubos, señora, señor Alejandro. Así es, los rubos se la llevaron de principio a fin, con unos movimientos sensacionales, esas patadas en cascada que vimos ahí por parte de Halloween, que dejó en malas condiciones a estos dos luchadores técnicos, a estos dos luchadores del aire, y la caída, José Luis, definitivamente la caída, la tercera, y la lucha fue para los rubos. Definitivamente de carácter apocalíptico, como comentábamos al principio de esta, esta estupenda lucha libre, la mejor del país, y estupendas patadas en cascada, captando a los dos luchadores técnicos, y una vez más desde otro ángulo, vamos a ver el compás para poder estampar la suela de la bota, en las tapas de precisamente el Sky Day de Raide, ahí prácticamente los modificó Caballero Azteca, y eso permitió para que llegara precisamente por otro lado, también 666, a neutralizar por completo. Bueno, en un momento más regresamos con todos ustedes. Gracias. Gracias.